En Río Negro, 254 personas tienen contrato de aprovechamiento económico como vendedores estacionarios y semi-estacionarios. Como comerciantes legales, pueden ejercer su actividad con toda tranquilidad, sin que la policía o los gestores de espacio público lo impidan. Somos una empresa familiar con una trayectoria ya de 12 años. Queremos nosotros, los comerciantes de San Antonio, darles las gracias a la Secretaría de Gobierno y a nuestro alcalde por brindarnos estas garantías, porque así nos sentimos cada vez más seguros con nuestros productos y con nuestro trabajo. Reciben capacitaciones en manual de espacio público, emprendimiento, manipulación de alimentos, inglés, presupuesto y otros temas para su fortalecimiento. Quiero contarles que la Asociación AVECOXA viene desarrollando actividades articuladas con la Alcaldía, de cuenta con la Administración Municipal, Secretaría de Gobierno, Espacio Público, Cultura y Desarrollo. Se ha desarrollado últimamente con espacio público un manual y un reglamento interno de trabajo que ha permitido que todos aquí en el parque tengamos un conducto regular, un procedimiento y unas normas por el beneficio de todos. Y es así como nuestros vendedores semi-estacionarios pueden participar en ferias y actividades que mejoren sus ingresos. Desde la Administración Municipal de Río Negro, juntos avanzamos más, realizamos acompañamiento con otras entidades del desarrollo económico. Para brindar garantías que les permitan ejercer su actividad dignamente.